Hoy vamos a mostrar cómo dar mantenimiento a tu máquina de coser mecánica con cangrejo horizontal. Necesitamos un desarmador o una moneda, una escobeta de limpieza o un cepillo y lo más importante, un aceite especial para máquina de coser. Les recomendamos el aceite Zoom Spot de la marca Albachem. Es ideal porque no mancha tus prendas y además tiene un tubo extensible para aplicaciones difíciles. Lo primero que debes hacer es quitar el prensatelas. Como tip, es más fácil quitar los tornillos con una moneda que con el desarmador, ya que este por su tamaño nos dificulta hacer esta labor. Ahora quita la tapa de la bobina y también debemos quitar la placa de la aguja. De nuevo, ayúdate con la moneda. Con cuidado, quita la placa de la aguja y ya podemos ver dentro de nuestra máquina. Por último, remueve la caja portabobinas. Este está justo arriba de nuestro cangrejo. Con la escobeta de limpieza, limpia muy bien todas las pelusas y residuos de hilo. La limpieza ayuda a tener un buen funcionamiento en los engranes y el motor. Sube y baja la aguja para ver por todos lados del cangrejo. Recuerda que debemos limpiar muy bien antes de aceitar. Sigamos con el aceitado. Les vamos a mostrar tres piezas clave para el aceitado en una máquina mecánica. Punto número 1, 2 y 3. Debemos echar una gota en cada pieza clave. Es fundamental que el aceite sea especial para máquina de coser. Por favor, no ocupen de cocina ni otro tipo de aceite, porque podrían afectar el funcionamiento de su máquina. Si usas mucho tu máquina de coser, es recomendable hacer este procedimiento una vez a la semana. Si no lo usas tanto, lo puedes hacer cada 15 días o un mes. Y si la usas realmente poco, es recomendable hacerlo cada 5 o 6 meses. Ahora debemos regresar las piezas a su lugar. Haz coincidir las marcas de la caja portabobina con las que tiene tu máquina. Asegúrate de que haya quedado bien puesta. Mueve la aguja arriba y abajo y la caja portabobina no se debe de mover. Y la aguja no debe chocar con nada. Ahora coloca la placa de la aguja en su lugar y vuelve a poner los tornillos. Que queden bien apretados. Por último, coloca de nuevo la tapa de la bobina. Y eso es todo. Ya le diste mantenimiento a tu máquina. Muchas gracias por vernos y no dejen de visitar nuestra página. Gracias por vernos y no dejen de visitar nuestra página. Gracias por vernos y no dejen de visitar nuestra página. Gracias por vernos y no dejen de visitar nuestra página. Gracias por vernos y no dejen de visitar nuestra página.